Turio, fondeadero, donde van al recalar barcos que en el muelle para siempre han de quedar sombras que se alargan en la noche del dolor naufragos del mundo que han perdido el corazón puentes y cordajes donde el viento viene a usar bordes lanchones sin amar que soltar torvo semenesterio de la nave y al morir soñen sin embargo que hacia el mar han de partir niebla del riachuelo amarrado al recuerdo yo sigo esperando niebla del riachuelo de este amor para siempre me vas alejando nunca más volvió nunca más la vi nunca más su voz nombró mi nombre junto a mí y esa misma voz que hoy dice adiós sueña marinero con tu viejo bergantín bebe tu nostalgia en el sordo capetín llueve sobre el puerto mientras tanto mi canción llueve lentamente sobre mi desolación anclas que ya nunca más su voz nombró mi desolación borde de lanchones sin amarras que saltar triste caravana sin destino ni ilusión como un barco preso en la botella del frigor niebla del riachuelo amarrado al recuerdo yo sigo esperando niebla del riachuelo de este amor para siempre me vas alejando nunca más volvió nunca más la vi nunca más su voz nombró mi nombre junto a mí esa misma voz que hoy dice adiós que hoy dice adiós